Debemos coger un cartón de doble capa, recortarlo del tamaño que queramos la bandeja y pintarlo por una de sus caras del color que más nos guste o mejor nos vaya. A continuación, utilizaremos rafia de papel o cuerda de papel y pegamos el extremo con silicona en la base inferior del cartón, tal y como estáis viendo. Lo medimos, dependiendo del alto que queramos el borde de la bandeja y recortamos el sobrante. Cortamos muchas tiras de la misma longitud que la anterior y vamos pegándolas de la misma forma una al lado de la otra hasta rodear todo el cartón. Una vez tengamos todas pegadas debemos entrelazar una tira horizontalmente y quedará como estáis viendo. Para hacer esto, cogeis el extremo de la cuerda y la pegáis en una de las tiras verticales y después solo tenéis que ir entrelazándola, una por delante y otra por detrás. Así hasta que consigáis la altura que queráis. En algunas de las tiras podéis aplicar una gotita de silicona para pegarlas entre sí. Esto evitará que la cuerda se os suba y os quede muy separada de la de abajo. Cuando hayáis terminado esa parte debéis rematarlo escondiendo los extremos de las tiras verticales. Para ello solo tenéis que enrollar el sobrante en la última línea horizontal y aplicar una gotita de silicona para sellarlo. ¡Gracias! Si tenéis todo el borde terminado podéis ponerle asas como esta. Para hacerla necesitamos tres tiras de la cuerda y las metemos por uno de los huecos del borde. Sellamos con silicona un extremo y hacemos que quede hacia arriba. El siguiente paso es hacer una trenza simple del largo que queramos el asa. Cuando tengamos la trenza hecha introducimos el extremo por el hueco del borde y lo pegamos con silicona tal y como hicimos al principio. Ahora toca decorarla. Yo le he pegado una imagen y le he pintado unas letras. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando todo se haya secado aplicamos una capa o dos de barniz. Esto protegerá la pintura, sellará la imagen que pegamos e impermeabilizará el cartón por si caen líquidos. Ya tenemos terminada la parte superior. Ahora toca tapar las tiras que pegamos en la inferior. Para ello vamos a utilizar un cartón fino o una cartulina si lo preferís. Y lo vamos a pegar con cola blanca a la base de la bandeja. Cuando esté seco recortaremos el sobrante. El último paso será tapar los bordes del cartón que todavía se ven. Yo he hecho una trenza con la misma cuerda que ocupa todo el borde de la bandeja. Lo vamos pegando con silicona. Y ya están las bandejas listas para utilizar. Son resistentes y además podéis personalizarlas todo lo que queráis. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!